hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a hablar de cómo podemos mejorar en nuestras fincas cuando implementamos un pequeño ordeño mecánico normalmente muchas ganaderías pequeñas lo que se hace es hacer un ordeño manual y esto a veces genera contratiempos primero porque es difícil conseguir la mano de obra como hemos venido diciendo durante mucho tiempo segundo porque a veces esas fincas las ordeña el mismo propietario y realmente necesita tiempo para otras actividades tercero porque genera malos ordeños a veces de forma manual y eso genera pérdidas con mastitis en las vacas al hacer un ordeño mecánico es más eficiente es más rápido y evita que tengamos inconvenientes tanto con la mano de obra como con los animales de forma que si invertimos en un ordeño mecánico vamos a tener unos beneficios que no tendremos cuando estamos ordeñando manualmente es importante que evolucionemos que busquemos nuevas alternativas y que empecemos a trabajar en nuestras ganaderías para ser más eficientes y más rentables es una pequeña inversión que a veces pensamos que puede ser elevada pero que realmente no lo es tanto vamos a conocer un poco más de un pequeño ordeño mecánico vamos a ver cómo trabaja y vamos a aprender cómo funciona para que seamos realmente capaces de nosotros pensar en que podemos innovar y que podemos adquirir tengamos o no tengamos recursos elevados en nuestra finca la forma de tener un ordeño mecánico para ser mucho más eficiente con nuestras producciones si te gusta nuestro canal no olvides suscribirte y si te gusta el vídeo de hoy al final de él regálanos ese like sean todos bienvenidos si quieres desarrollar un proyecto en confinamiento no tienes tanto espacio y necesitas pastos de corte y no tienes semilla para ellos nosotros tenemos diferentes tipos de semillas de pastos de corte y las ponemos a disposición de todos ustedes para que ustedes pueden adquirir la semilla que necesitan para desarrollar su banco de semillas y así multiplicarlo en sus ganaderías es importante que pensemos que el ordeño manual ya hay que cambiarlo ya hay que tratar de extinguirlo de nuestra ganadería sin empezar a hacerlo de forma mecánica hay ordeños de todos los precios hay equipos para cada bolsillo y hay equipos que pueden funcionar muy bien en tu finca y que te van a permitir hacer la actividad de una forma más fácil y sencilla a hacer la vida de las ganaderías de la gente que está en el campo mucho más fácil permitirá realizar otras actividades permitirá tener mejor calidad de vida y tener unos ordeños mucho más eficientes más estimulados más productivos y que realmente tengamos menos incidencias de esa mastitis que hablábamos al principio por tanto hacer esta inversión no es realmente grande algunos podrían pensar bueno pero un equipo de ordeño sale costoso va a costar dinero pues bien si va a costar dinero pero hay equipos que podemos conseguir que pueden ser por precios de lo que vale una vaca buena en ordeño y dirán ustedes bueno pero una vaca buena en ordeño es mucho mejor que tener un ordeño mecánico pues no podemos tener unas vacas buenas que podemos tener y quitar una de esas vacas buenas por decirlo de alguna manera y tener ese ordeño mecánico que nos permita que en las que tenemos podamos sacar mayor productividad en las producciones lecheras podamos hacer la actividad de mejor manera vivamos mejor la vida podamos estar en el campo pero además podamos hacer un ordeño sin inconvenientes y no tengamos que depender de ninguna persona porque un ordeño mecánico lo puede operar una mujer lo puede operar un niño lo puede operar un hombre cualquiera aunque no tenga experiencia en ordeñar manualmente con el ordeño mecánico puede aprender cualquier persona y lo puede hacer de una forma eficiente eso es lo que necesitamos nosotros en nuestras lecherías poder hacer la actividad de una mejor forma y que sea mucho más rentable así que una inversión en un ordeño mecánico es mucho menor que tener una vaca buena por tanto hay posibilidades de hacerlo no me digan que no tenemos que pensar en que podemos hacer las cosas de mejor manera y podemos tecnificar los seamos pequeños seamos medianos seamos grandes tendremos un ordeño a las capacidades que tendremos económicas en cada ganadería pero si lo hacemos un pequeño ordeño mecánico que no es una gran inversión podemos tener mejor calidad de vida y unos ordeños mucho más eficientes así que pensemos en lo que vamos a ver en estas imágenes durante todo este programa y pensemos que nuestro ordeño en nuestra finca puede ser mecánico y puede ser un tipo similar a este que les muestro básicamente un ordeño mecánico lo que hacemos es tenemos que tener un lugar donde ordeñar o podemos hacerlo en el potrero depende de las condiciones que tengamos lo ideal es adquirir un equipo que sea móvil que podamos manejar en un carrito y que podamos llevar si queremos al potrero y ordeñar con un motor a gasolina pero que si queremos hacerlo mucho más fácil en una pesebrera en un lugar fijo podemos hacerlo con una máquina que tenga un motor eléctrico y así ahorremos combustible y podamos hacerlo de forma más eficiente tener un lugar donde ordeñar va a ser mucho más práctico no tenemos que movilizar ese equipo ordeño no tenemos que llevar todo lo que necesitamos para realizarlo tendremos un sitio donde habrá más higiene donde el animal pueda ser alimentado más fácil sin tener que tener que mover todos estos equipos y tener que incurrir en más tiempo para desarrollar la actividad pensemos que tenemos este sitio fijo si tenemos un sitio fijo lo único que necesitamos este equipo un ordeño pequeño que tenga un carrito que se pueda mover que se pueda manipular que tenga una bomba de vacío que tenga un motor que tenga una cantina donde almacenaremos toda la leche que se está ordeñando y que tenga unas pesoneras en cada una de las tetas del animal poder ser ordenada esto no implica que si tenemos animales que ordeñamos con terneros no podamos hacerlo con este ordeño mecánico también lo podemos hacer sin ningún inconveniente podemos ordeñar con o sin terneros en un ordeño mecánico nos va a hacer la vida más fácil además tendremos que tener un manómetro para que ese equipo pueda mantener la presión que necesita para hacer el vacío y para hacer un buen ordeño lógicamente haremos el ordeño entraremos al lugar donde tenemos la vaca en ese lugar que sea un lugar para tener esa vaca individualmente donde podamos darle el concentrado o si tenemos alguna razón diferente dispensársela donde podamos inmovilizarla por la cabeza sea con un lazo sea con una cornadiza adecuado a las características que tenemos y los recursos que tengamos en nuestra canadería lo podemos hacer luego procedemos a manejar el animal y empezamos a hacer todo el proceso de higiene del mismo limpiamos bien las ubres limpiamos bien los pezones los secamos desinfectamos y luego procedemos a ordeñar este equipo va a ser más o menos entre 5 y 8 minutos un ordeño eficiente sin ningún contratiempo es un equipo sencillo de manejar muy sencillo de manejar porque realmente lo puede hacer cualquier persona es fácil de aprender y es un equipo que nos va a permitir tener mucha mejor vida hay muchas veces que los ordeñadores se quejan porque tanto ordeñar a mano genera molestias en las manos en los brazos y a veces genera lesiones de tener un ordeño mecánico no tenemos ningún inconveniente porque no necesitamos ni una persona especializada pero si necesitamos cualquier persona que quiera aprender a manejar este equipo y poder hacer un ordeño eficiente las vacas quedan mejor ordeñadas se estimula mucho más con el ordeño mecánico que con el manual a producir mayor cantidad de leche que es una gran ventaja porque podemos obtener unos dos litros más por cada ordeño que hagamos a la vaca solamente por tener este equipo mecanizado como ven es un equipo sencillo pequeño que no ocupa espacio que no gasta tanta electricidad que lo podemos tener a gasolina si lo necesitamos y que hace un ordeño parejo eficiente donde la vaca mientras ella consume el concentrado es ordeñada está tranquila está acostumbrada a este tipo de sistema y va a dejarse ordeñar y sacar la leche que necesitamos para que las producciones sean muy buenas una vez terminamos este ordeño la vaca será desmaneada la soltamos de la cornadiza y la volvemos a llevar al potrero donde ella va a seguir consumiendo de su pasto su forraje y va a tener todo ese descanso para hacer su rumia para descansar hasta el día siguiente que volverá nuevamente a ser ordeñada este ordeño mecánico también nos permitirá que podamos hacer un ordeño o dos ordeños depende como queramos hacerlo pero nos dará la facilidad de poder hacerlo como decíamos de una forma rápida limpia y eficiente o sea que si pensamos bien todas las ventajas que obtenemos teniendo un tipo de equipo como este las ventajas son muy grandes son mucho mayores que la inversión que hacemos el equipo lo vamos a amortizar mucho más rápido el confort y la forma de trabajo va a ser mucho más fácil sobre todo los fines de semana que a veces cuando tenemos que ordeñar vacas y tenemos que ordeñar varias vacas es bastante dispendioso bastante largo el tiempo de ordeño aquí lo vamos a cortar de una forma muy eficiente y lo vamos a hacer rápido fácil y sencillo para que logremos mejores con producciones como hemos dicho inversión poca ya lo saben no es tan alta como pensamos hay muchas marcas hay muchos equipos y este es un modelo que funciona muy bien que es eficiente y que realmente no es costoso así que podemos pensar en nuestras ganaderías voy a tecnificar hacer mejores y a poder hacer las cosas mucho más fácil estás desarrollando un proyecto ganadero te ha ido mal no has sabido cómo hacerlo tiene inconvenientes dudas no consigues quien te ayuda bueno ahora podemos ayudarte en la distancia a través de un sistema que permite que podamos acompañarte y ayudarte a desarrollar tu proyecto ganadero de una forma eficiente y que puedas lograr que tu negocio ganadero se convierta en un negocio rentable y próspero contacta con nosotros para que te ayudemos a desarrollar ese proyecto ganadero y tengas un negocio de verdad que funcione y sea muy rentable si te ha gustado nuestro programa del día de hoy no olvides regalarnos ese like si te gusta nuestro canal no olvides suscribirte gracias por todos los aportes que normalmente nos están haciendo para sugerirnos nuevos contenidos nuevos programas este como la mayoría de los que vamos publicando muchos son sugerencias de todos ustedes así que darle las gracias no debe faltar en nuestros programas porque gracias a todo lo que ustedes nos aportan podemos seguir continuando y trabajando para desarrollar programas como estos que sean de interés de todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy los esperamos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre